Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás voliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Vénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Y Pablo no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme como siempre Miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Miénteme como siempre Miénteme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte, Pablo Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, vénseme Miénteme con un beso, que pares la de amor Necesito quererte, Pablo